La leche tigre ya tiene varias horas hecha, entonces eso hace que adquiera más gusto al pescado mismo. No solamente tiene sabor de sal, ajo, de limón, sino ya tiene bastante más gusto como antes se preparaba el ceviche, que tenía un macerado de varias horas, este es un ceviche de pescado, bueno, vamos a traer un alto petróleo. Hola emprendedores, ustedes se preguntarán quién es esa persona que está detrás de ese vídeo. Bueno, les cuento, él es Toshi Masufuji, un cocinero que se hizo famoso y su historia dio vuelta al mundo, luego de salir en Street Food de Netflix, pero su éxito no se hizo de la noche a la mañana, pues él viene de una familia culinaria, su padre tuvo desde la famosa cevichería Barlovento hasta llegar a su última creación de la casa de Darío, donde Toshi se hizo cargo y tuvo que cerrar porque decía que la esencia de aquel lugar era de su padre, así que abrió su propio negocio al toque pez en Surquillo, donde deleita a sus comensales con sus platos marinos desde hace nueve años. Toshi, ¿qué deben hacer estos pequeños emprendedores para que se hagan conocidos y puedan durar en el tiempo? Bueno, digamos en el rubro de la gastronomía, si quieren abrir un emprendimiento de cocina, primero realmente saber qué producto quieres sacar. Yo siempre recomendaría sacar la mínima cantidad de productos porque mientras que tengas una carta de cuatro o cinco platos, tus compras se reducen bastante, tu logística es mucho más simple, entonces puedes atender al cliente mucho más rápido, tener mayor rotación, pero sobre todo siempre tienen que ser responsables, trabajar bastante, no pensar al principio en las ganancias, simplemente tienen que pensar en que su producto sea lo mejor que haya en la cuadra, en el barrio, en el distrito, hasta llegar a ser el mejor del Perú, ¿no? Lo importante es trabajar duro y olvidarse, por un lado, por la parte económica que te cubra tus gastos, está bien, pero tratar de aguantar hasta que una vez el cliente mismo ya te va a recompensar, ¿no? Pero en verdad es un trabajo muy, muy fuerte que a veces la gente se cansa, se rinde antes de acabar. Entonces, perseverancia, fiel a tus principios y sobre todo siempre ir mejorando tu receta, ¿no? ¿Qué es lo más importante que debe tener en cuenta para que salga un ceviche buenazo? Bueno, yo creo que lo importante no es qué tipo de pescado uses, sino comprarlo fresco y saber tratarlo, procesarlo, para que el pescado siempre, digamos, lo compras en la mañana y en la tarde que lo sirves se sienta igualmente fresco, ¿no? Creo que una de las cosas que yo trato de hacer es interpretar al pescado. Si veo que es un pescado de carne oscura, trato de hacer una leche tigre quizás un poco más fuerte, sabor, para que combine bien con ese sabor de hierro que tienen los pescados de carne roja, como el bonito, la caballa, el curel, ¿no? Si es un pescado, digamos, de una carne muy sutil, de un sabor muy sutil, digamos, como una lenguada, una corvina, tratar de no meterle mucho adorno, ¿no? La cosa es saber interpretar el pescado y verán que pueden sacar un excelente ceviche curel, mucho mejor que un ceviche lenguado. Tenemos a muchos jóvenes que están en pandemia haciendo nuevos negocios en gastronomía, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú para que su negocio sea rentable? Bueno, que hagan un negocio chico, que empiecen de poco, que de poco en poco que vayan escalando, que vayan midiendo la aceptación de la clientela, que vean, que escogen un buen lugar donde hacerlo, ¿no? Porque si lo hacen en un hueco donde no transita nadie, es bien difícil que sea conocido. Nunca, que no dependas el negocio por cuánta gente tú conoces, porque los amigos vienen la primera, la segunda semana, pero no va a ser tu cliente de toda la vida, ¿no? Tienes que buscar una clientela, digamos, diaria, que transite por afuera del local, o que tu marca tenga exposición al público, ¿no? Entonces, el lugar es importante. Segundo, que tu plato que ofrezcas sea muy, muy bueno. O sea, no puedes hacer algo, no recomendaría hacer algo simplemente porque te dicen, no, te sale rico el lomo saltado, o te sale rico la gigaína, sino realmente tienes que investigar bien cómo lograr un producto que sobresalga de los demás platos que hay en el mercado. Entonces, la cosa es diferenciarte, ser único, hacer una cosa que realmente haga que valga la pena ir a comprar a tu local. O sea, si haces un buen producto, vas a destacar sí o sí, porque acá en el Perú muchas personas hacen las cosas por hacer. Y no se trata de eso. Se tiene que hacer algo de buena calidad para que el cliente entienda que tu producto vale la pena pagarlo, vale la pena hacer cola, vale la pena esperarte, ¿no? Entonces, yo recomiendo, si van a hacer las cosas a medias, mejor no pierdan su tiempo, busquen su trabajo en otra cosa, porque si no van a sufrir bastante. Las personas desconocen qué hay detrás de esa barra, ¿no? Te quedé tan sacrificada es la labor de un cocinero, ¿ya? Porque tú me decías, pues, que son 365 días, tú eres tu propio jefe, no hay vacaciones, no hay eso, es complicado. No hay vida, no hay nada, no hay vida. No hay vida, entonces, me gustaría que le resumas, para si se van a tirar a la piscina en un tema gastronómico, pues tienen que tener qué es lo que se viene. Entonces, me gustaría que tú les resumas cuál es el sacrificio que hay que hacer un cocinero. Pero antes que nos respondas, te invito a ver el ABC Emprendedor. Empieza con un propósito y analiza el contexto. ¿Esto qué quiere decir? Piensa qué motivación es la que tienes para iniciar un negocio. Ten claro qué es lo que quieres lograr, para que así puedas pensar mejor a la hora de crear tu emprendimiento. Estarte atento a qué nuevas necesidades pueden estar surgiendo en esta nueva coyuntura. Conversa con amigos o con personas de tu entorno sobre cuál es su estilo de vida hoy en día, porque esto te va a ayudar a identificar nuevas oportunidades de negocio. ¿Es un presupuesto o flujo de caja? Antes de iniciar un negocio, es muy importante que te sientes y que realices un presupuesto para que puedas llevar el control de tus ingresos y tus gastos. Esto es muy importante porque te permitirá conocer con cuánto dinero cuentas para iniciar tu negocio y también te va a permitir identificar si es que necesitas algún tipo de financiamiento adicional. Si es que vas a financiarte, revisa las distintas opciones de financiamiento y elige la más adecuada. Endeudarnos tiene que ser resultado de una decisión bien pensada. Por eso, evalúa bien las distintas opciones. No te apresures. Tampoco uses lo que está más a tu alcance. Por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito, lo más fácil a lo mejor podría ser o te podría parecer disponer de dinero en efectivo de la tarjeta de crédito. Sin embargo, a lo mejor te conviene más un préstamo personal porque tiene intereses más bajos. Empieza en grande, pero empieza en pequeño. Empieza probando. Empieza con un producto, con una idea. Valídala con tus amigos o con las personas a tu alrededor. Pon tu producto en redes sociales. No inviertas mucho. En redes sociales puedes invertir muy poquito de pauta y eso te puede permitir medir el nivel de aceptación de tu producto. No tienes que abrir un local físico. Puedes empezar con un producto y a través de un negocio digital. Prueba tus productos, prueba tus servicios, recibe feedback. El feedback es bien importante en una primera etapa de cualquier emprendimiento porque este feedback es lo que te va a permitir afinar tu oferta e ir mejorando tus productos o tus servicios poco a poco. Sé creativo. No solamente esto es importante a la hora de pensar en cuál va a ser el producto o servicio que vas a ofrecer, sino también es importante que innoves en la forma como llegas a tus clientes. Piensa si puedes partir de un producto digital o de un servicio digital a través de una web o de redes sociales. Esto también es una forma de ampliar tus posibilidades y poder llegar a más clientes. Otra forma de innovar es diversificando las opciones de pago que le das a tus clientes. Si solo cobras en efectivo, limitas tus opciones. Hoy existen diversas formas de pago como Yape, por ejemplo, que te permiten darle más opciones de pago a tus clientes, lo cual te hará ganar más clientes en el tiempo. Y bueno, y retomamos con Tochi. Nos habíamos quedado en la pregunta de qué tan sacrificado es esta labor de cocinero. Bueno, el rubro, especialmente de pescados y mariscos, requiere que trabajes desde tempranas horas de la mañana porque tanto los pescados como los mariscos requieren bastante procesamiento, requieren bastante limpieza, pasar por agua caliente o agua con hielo, cortar y habilitar para poder cocinarlo. Entonces, realmente el negocio es de lunes a domingo. Si quieres que salga la renta del alquiler del local, todo, tienes que trabajar prácticamente desde temprano en la mañana hasta la hora del cierre. Quizás tengas que... Nosotros tratamos de avanzar en la noche desde 5 a 9 de la noche, algo de material para el día siguiente. Entonces, generalmente viernes a domingo son los días de mayor venta. Entonces, si te gusta jueguearte, salir los viernes, los sábados a bailar, todo, olvídate de este rubro. Mejor ponte a buscar algo más, algo que sea más compatible con tu vida social. Generalmente el rubro de pescados como mariscos requiere que estés trabajando bastantes horas en los feriados, fines de semana, sacrificio de tu vida familiar, ¿no? Entonces, recomiendo que lo tengas bastante, bastante en cuenta, porque después ya una es que compras todas tus cosas y haces tu negocio, dar marcha atrás ya es muy tarde, ¿no? Tachi, luego del boom de la gastronomía, surgieron las escuelas de cocina y hay ahora muchos jóvenes que están estudiando gastronomía, ¿no? Y para empezar, porque siempre quieres hacer un negocio, ¿qué les recomendarías? Quizás una barra cevichera, quizás una cocina oculta, ¿por dónde empezar? Bueno, el concepto cocina oculta es un concepto muy interesante. Hay bastante gente que está haciendo los dark kitchens o cocinas oscuras, ocultas. También se vuelven bloggers, enseñan recetas o si no hacen críticas, digamos, recomendaciones de otros lugares. Entonces, hay manera de explotar ese conocimiento culinario, no solamente en una cocina trabajando, sino también de una manera virtual como estamos haciendo ahorita, ¿no? De explicar, decir qué cosas son ricas, por qué tienen que comer esto. Entonces, ahí hay un mercado. Y la otra, como le digo, un negocio chico, para empezar siempre, donde realmente necesites la mínima cantidad de personal por el momento, porque realmente un personal, el primer mes de trabajo, pagarle con las ganancias que uno tiene, más los gastos que ya tuvo anteriormente, es demasiado fuerte, ¿no? Entonces, tratar de quizás unirse dos estudiantes de cocina o tres estudiantes, alquilar un local de mil, mil quinientos soles, comprar, tratar de armar el local con las cosas que tienen, comprar algunas, pedir un poco de inversión para comprarse unas buenas repris, utensilios, y tratar de empezar así, ¿no? Sin contratar personal, pero trabajar con el equipo entre tres amigos, ¿no? De confianza. Entonces, de esa manera, yo creo que podrían dar un excelente producto, podrían concentrarte bastante en lo que quieren hacer, cada uno tendría un rol de responsabilidad, no tendrías que estar controlando a cada uno, sino cada uno podría asumir un rol, y bueno, sacar en la empresa adelante. Yo, eso es lo que yo recomendaría a la gente que está estudiando gastronomía. Otra, también que harén bastante práctica, ¿no? O vayan a trabajar a restaurantes para que se poden más, ¿no? Tochi, ¿qué errores no deben cometer los emprendedores en un negocio gastronómico? Bueno, yo creo que el error, el peor error es engañar a tu clientela, darle un producto no honesto. El segundo es complicarse demasiado en tu carta, comenzar a proyectarte demasiado, más allá de tu capacidad, ¿no? Es, como te digo, siempre tienes que tener un principio, un, digamos, un, digamos, un, tienes que trazar tu camino, una meta, pero una es que no, no, no enfocarte en la meta, sino en el camino, ¿no? Que el camino se vaya enriqueciendo, se vaya enriqueciendo tu producto, se vaya enriqueciendo tu experiencia. O sea, cualquier negocio es un negocio de largo plazo. Si tú piensas que al día te vas a hacer millonario, eso es mentira. O sea, hemos visto bastantes empresas grandes que han estado consolidadas por becas, que por tres meses, cuatro meses de cierre, pandemia, se han ido para abajo, ¿no? Entonces, siempre ve a paso seguro. Ahorra tu dinero, invierte una parte en tu local, invierte en tu gente y otra parte, ahorrala, ¿no? Y el excedente, ya recién date tus lujos, ¿no? Pero siempre trata de ser consciente que siempre en un partido como el Perú, siempre pasan cosas. O sea, si no es esto, es el fenómeno del niño o si no va a haber otros problemas políticos, siempre tienes que tener en cuenta que tienes que tener un fondo de ahorro. Tochi, me estabas comentando el día de ayer que tienes planeado ya algunos proyectos nuevos, que bueno, ya saldrán a la luz. ¿Tienes pensado que Altoquepés siga creciendo o se mantiene en Angamos? Bueno, yo tengo dos locales de Altoquepés. El segundo lo abrí hace dos años, en la cuadra 1941 de Angamos Este. Pero en este momento ya no quiero crecer más con la marca Altoquepés, ¿no? Quiero quedarme tal como estábamos. En verdad, después de esta pandemia, la vida me enseñó algo muy importante, ¿no? No crezcas tanto. Digamos, trata de mantener las cosas. Si tienes un, digamos, un ingreso que no está mal, quédate con eso o trata de diversificar en otras cosas, ¿no? Muchas empresas que tienen cinco, ocho, diez restaurantes, yo he visto que con las custas pueden abrir en este momento dos, ¿no? Las otras tratan de pagar lo mínimo alquiler para mantenerlo y muchos de sus empleados los han tenido que liquidar, ¿no? Entonces, mejor es tener algo chiquito, pero que sea fácil de manejar, que tener bastantes, digamos, ramas que al final todas se caen por su propio peso, ¿no? Segundo, estoy haciendo un emprendimiento que no tiene nada que ver, bueno, sí tiene bastante que ver con alto que pez, pero son para otro tipo, digamos, de público, ¿no? Es para un público que quiere comer un ceviche tranquilamente en su casa, como si él lo hubiera preparado, ¿no? Todo empaquetado al vacío, separado, entonces para que el cliente mismo barre, lo arme y digan que él fue el cocinero, ¿no? Entonces, para que se panee. La cosa es que aquí estoy tratando de hacer cosas que son compatibles con mi restaurante, que puedo usar bastante los materiales que yo tengo acá para que la reducción incremente y de esa manera, si pasa algo, siempre voy a tener una cosa que también sé hacer, ¿no? Muchísimas gracias, Tochi, por estar en el programa y antes de despedirnos, nos gustaría que nos regales un mensaje de optimismo a todos estos emprendedores que nos están mirando. Bueno, gente, tengan primero paciencia, bastante paciencia. Lo primero es la salud. Todo lo más se puede recuperar, como sea, ¿no? Pero la salud es lo más importante. Siempre tengan sus precauciones, cuiden, no solamente cuídense, cuídense a ustedes, cuídense a sus familias, a sus amigos. Eso va a pasar pronto y van a ver que el peruano, nosotros estamos acostumbrados a salir adelante. Especialmente las pequeñas empresas, nosotros nos vamos a reproducir bastante, como más rápido que el coronavirus. Van a ver que estas pequeñas empresas son la base de la economía realmente nacional, aunque somos los más ignorados, pero van a ver que esto de poco en poco vamos a poder salir adelante. Tengan fe, trajen duro, esperen el momento bien indicado y cuando puedan, cuando ya vean la abertura, láncense, ¿no? Todo va a salir increíble. ¿Y qué les pareció la entrevista? Buena, ¿no? Una de las cosas que dijo Tochi, que me parece interesante, es sobre las cocinas ocultas, que se están dando mucho ahora. Y cae muy bien por aquellos emprendedores que están empezando en el negocio de la cocina. Se trata de las cocinas ocultas, que puedes prepararlos en tu casa y hacer repartos a tus clientes. Así que puedes empezar por ahí. Aquí tenemos unos datos importantes para los emprendedores. Si tienes consultas sobre formalización, digitalización para tu negocio o emprendimiento, les contamos que tu empresa y el Ministerio de la Producción abrió sus canales virtuales, donde un equipo está a su disposición para resolver sus consultas a nivel nacional a través del WhatsApp. Además, Innovate Perú convoca a los empresarios del país a ser parte de Mi Pyme Digital, desde donde podrán acceder a fondos no reembolsables que les permitirán identificar las mejores digitales que pueden implementar en sus negocios. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con otra historia en Emprende Trome. No se olviden de compartir este video. Antes de irme, lo dejo con el Yo te apoyo emprendedor, un espacio que le da trome a aquellos pequeños negocios que quieren promocionarse. Nos vemos la próxima semana. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!